La Magdalena Contreras refuerza las medidas sanitarias. El alcalde Luis Gerardo El Güero Quijano señaló que se instalarán modelos con termómetros infrarrojos, gel y alcohol isopropílico en los accesos de mercados públicos, plazas, escuelas, deportivos, transporte público, entre otros, y se limitará su acceso a grupos reducidos de personas. Estas medidas coadyuvarán evitar el cierre de negocios y la población contrarense y para que puedan salir a los comercios locales a realizar sus compras sin miedo a contagiarse. De igual forma, se va a solicitar a los operadores de las diversas rutas de transporte público local que adopten las medidas de prevención, se desinfecten diariamente las unidades, se respete la distancia entre pasajeros y se exija el uso del cubrebocas en todos sus trayectos.